Buenas tardes, mi nombre es Nancy Morejón de Cuba y antes de leer los dos poemas que debo leer quería agradecer nuevamente a Jorge Tún por su enteleza y sobre todo también al poeta River Roa, a Catalina Gómez que han abierto este espacio latinoamericano en la Biblioteca del Congreso Nunca vi grandes lagos en esta isla que me viera nacer nunca vi grandes lagos o breves lagos verdes o amarillos o simples lagos límpidos en el centro del valle mas cuando silba el huracán mis ropas se desgajan y el nudo en la garganta y el salto que sube hasta los sesos y el nido de mis gorriones revuelto, húmedo, vacío Los planetas redondos o la sentencia de las culebras Los planetas se mueven como se mueven las limpias hojas del drago largas, puntiagudas, frente a la puerta principal dibujadas contra los débiles azules de un cielo lánguido sobre las lenguas de las culebras cuyas sombras afirman que los planetas son redondos mientras sus cuerpos huelen a rocío y a coco y luego a un hirviente de metralla injusta y disparada al azar Culebras cuyas sombras van moviéndose como los planetas que dicen las lenguas de las culebras son redondos Solas y ajenas al despertar de las semillas bajo el sol acostumbrado de los trópicos en septiembre las hojas del drago mueven su propia luz hacia lo alto de los tejados bajo las curvas de las culebras y estos débiles azules nuestros desmayados como la paz incierta de septiembre los dos cantos breves de un poema que se titula Trofeos canto cuarto escribir el nombre del amor escribir el nombre del hambre el nombre de la espera y el tumulto escribir el nombre de los dioses el nombre de la guerra gritar en los nombres de los muertos y despoblar las visiones amar la creación hasta la muerte soltar amarras y volar aprender a ser niña necesitar dudar divertimento para guitarra entre la espada y el clavel amo las utopías amo los arcoiris y el papalote y amo el cantar del peregrino amo el romance entre el oso y la iguana amo los pasaportes cuando dejarán de existir los pasaportes amo los afanes del día y las tabernas y la guitarra en el atardecer amo una isla atravesada en la garganta de Goliath como una palma en el centro del golfo amo a David amo la libertad que es una siempre viva queridos 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 tan monumental la poesía es un fuego fue su única manera de interpretarla ahora para mi más importante que la función de la poesía que no va a desaparecer el tiempo ha demostrado hemos sobrevivido incluso a la electrónica que ha sido el espacio y aquí estamos leyendo nuestros poemas más allá de eso yo pienso que lo fundamental también son las palabras y el buen uso de las palabras y escribir bien si Waldo Leiva no escribiera bien yo no hubiera leído con él aquí no porque sea el único varón entre todas nosotras pero bueno quiero decir él es el organizador quiero decir que un mensaje lo que querramos decir lo que querramos difundir si queremos resistir si ponemos palabras feas y palabras mal hechas todo cae en un vacío no hay mensaje posible cuando no hay calidad cuando no hay excelencia incluso para un tema tan delicado como una poetisa o una poeta como quieran decir en relación a su género que es un tema tan llevado y traído tan necesario que no va a desaparecer afortunadamente ni de los programas de estudios de ciertas academias ni de la vida cotidiana pero en realidad no solo vale que uno defienda la causa noble de la condición de género importa hacerlo bien hacerlo con una convicción y saber también que ese oficio supone aceptar una inspiración en eso siempre cito a Hemingway también que decía yo creo en la inspiración pero que me agarre trabajando pero quiere decir que nosotros también tenemos que tener como una conciencia como un deber también de lo cumplido y de hacerlo todo bien si no lo hacemos bien estamos perdidos la claridad a la manera de un poeta romántico para Roberto Fernández de Tamar cántame pájaro que vuelas sobre el espacio austral que desconozco húndete en mi sete personas y pósate en los dedos que conforman mi mano iremos a la floresta después que la lluvia haya posado su cansancio en la tarde después que el sol haya alzado su cabeza dorada a través de las sonantes hojas verdes la tarde es una sola en Greenwood o Almendares la puerta blanca de mi halcoma se entreabrilla rayos solos de luz se cuelan desde allí alcanzando mis pies en reposo qué humedad la que deja el chubasco en el verano este mediodía que ya deja de ser por el canto de un pájaro se esfuma con el tiempo naces y mueres caridad nacemos y morimos en esta isla de la borrasca ven hacia mí ay cántame pájaro de Cuba en la frescura de la patria aplausos